Buenos días. En este día soleado en Luxemburgo. Siempre es agradable en este lugar para la reunión de este Consejo de Agricultura y Pesca, que es muy importante porque vamos a tratar temas del mayor interés tanto en lo referente a nuestra agricultura como evidentemente a nuestra pesca. En relación con la agricultura, el primer tema de interés en la discusión de hoy es el seguimiento de la situación de los mercados agrarios y las consecuencias de la invasión por Rusia de Ucrania. En este punto creo que está muy claro que estamos contemplando una situación de los mercados, no solo con precios al alza, sino con una tremenda volatilidad. Y en ese contexto es muy importante que tengamos datos certeros sobre las siembras y sobre las próximas cosechas, sobre su realidad dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. La estimación de la cosecha mundial de cereales se sitúa en 2.250 millones de toneladas. De ese conjunto será aproximadamente 40 millones de toneladas más bajo que en la campaña anterior, pero debería ser suficiente para alimentar al conjunto de la población. España producirá probablemente entre 21 y 23 millones de toneladas en ese contexto, pero el gran problema no es ese, sino la disponibilidad y los precios altos, es decir, no hay un problema de volumen, hay un problema de precio y hay un problema de volatilidad en los precios, cuestión por la cual la transparencia de los mercados y las medidas que podamos adoptar a nivel internacional son absolutamente clave. Las medidas que se pueden adoptar a nivel internacional se refieren, como decía, a transparencia de datos. Por ejemplo, en la Unión Europea hemos adoptado ya el reglamento que hace que los Estados miembros, entre ellos España, proporcionen los datos en materia de cereales, oleaginosas, arroz o semillas para que sean públicamente conocidos, pero esto sería muy importante si se hiciera a nivel internacional, sería un elemento clave. En segundo lugar, cómo se restaurabilicen las vías de comunicación para la salida del cereal procedente de Ucrania y también del girasol es otro elemento clave. En tercer lugar, cómo se lleva a cabo la coordinación de las medidas internacionales que están desarrollándose, hasta seis, en materia de prevención de la crisis alimentaria. España defiende el que haya una coordinación eficaz de esas medidas y ahí juega un papel fundamental el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en relación con la coordinación de todas estas medidas. Y evidentemente tenemos también un problema vinculado a los fertilizantes, lo identificaba el Consejo Europeo Extraordinario el 30 y 31 de mayo. Es necesario no sólo intentar el aprovisionamiento regular, aunque sea a precios mucho más elevados, casi duplicados respecto de la campaña anterior, como también el hecho de que dispongamos para el futuro de fertilizantes menos vinculados al gas y, por tanto, evidentemente menos dependientes de esa situación o contingencia. Por tanto, yo creo que es un momento clave. Ahora, el Consejo Europeo del 30 y 31 de mayo llamó a una pronta terminación, conclusión de los planes estratégicos nacionales para el periodo 2023-2027 en la Unión Europea. España está totalmente de acuerdo con ello. Estamos, de hecho, en la última fase. Estamos en contactos técnicos con la Comisión. Someteremos finalmente en julio el texto definitivo y esperamos que este verano esté aprobado, pero evidentemente no sólo es España, sino el resto de Estados miembros. Y en ese contexto, y un mensaje final sobre este punto, creo que es muy importante mantener el rumbo estratégico de esta nueva PAC desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero como siempre ha defendido España, sostenibilidad no está reñida con competitividad empresarial y, por tanto, tenemos que adoptar aquellas medidas que sean necesarias desde el punto de vista de la flexibilización de la aplicación de la PAC para tener en cuenta el contexto actual. Probablemente este será el tema que ya empezará a discutirse hoy. Creo que sería bueno que durante este verano, por parte de la Comisión Europea y después de discutir con España y con otros Estados miembros, tuviéramos una idea certera sobre lo que va a significar de cara a las siembras de otoño, de otoño-invierno, efectivamente esta flexibilización que se debe estudiar y que entendemos como necesaria. El segundo gran tema del capítulo agrícola de este Consejo es el referente a las condiciones desde el punto de vista sanitario y medioambiental de importación de productos procedentes de países terceros. Nos parece un buen papel el que ha presentado la Comisión Europea, el informe. Como ustedes recordarán, es una consecuencia de las discusiones que tuvimos en la conclusión de la PAC. Se le pedía que antes del final de este primer semestre presentara un documento en relación con estos temas, que son muy importantes porque son la simetría exterior de lo que supone la granja a la mesa en obligaciones para nuestros agricultores y ganaderos y si queremos que tengan unas condiciones competitivas semejantes y además que todo el efecto medioambiental positivo que provocan las medidas de la granja a la mesa no sean sustituidas por emisiones paralelas más elevadas fuera de la Unión Europea, hace falta adoptar medidas concretas. Yo creo que el informe es correcto en el sentido de que identifica unas áreas concretas, salud, los temas medioambientales y también los temas de bienestar animal como posible foco en relación con medidas que llevan a adoptarse. Medidas que tienen que ser compatibles a nivel internacional, es decir, no crear distorsiones de comercio, no ser medidas ocultas de retorsión o de freno al comercio. Esto es importante y hay que aceptarlo. Y por tanto hay que llevar a cabo un trabajo muy importante dentro de la OMC, pero también en FAO y en el Códex Alimentarius en particular para definir la situación concreta y cómo se aplica. Por tanto, creemos que esta filosofía y que esta forma de ver las cosas debe ser introducida por la Comisión Europea en todos los mandatos de negociación de los acuerdos futuros o de revisión de los acuerdos comerciales presentes. Y, en mi opinión, también deberíamos hacer un esfuerzo en relación con la aplicación de los acuerdos hoy vigentes. Les pongo un ejemplo. El mes pasado conseguimos un gran triunfo porque lo que fue el informe de la Agencia de Seguridad Alimentaria en relación con la falsa polilla de la naranja, conseguimos que por parte de la Unión Europea se adoptara una decisión sobre el tratamiento en frío de los cítricos provenientes de países terceros. Esto que no era evidente lo fue después de la argumentación que presentó España en apoyo de lo planteado por la Agencia de Seguridad Alimentaria. Hay también otro problema recurrente que es el que se refiere a la situación de la unión aduanera. Los datos procedentes de los puertos o lugares de entrada en relación con las importaciones de países terceros no nos permiten, a pesar de vivir en un mundo digital donde todo es conocido en tiempo real, tener unos datos exactos ni sobre los contingentes sino y tampoco en ocasiones sobre los precios de entrada. Estos datos se disponen con mucho decalaje de tiempo y es muy importante que todos estos datos se apliquen ya y se conozcan ya desde el punto de vista del control, evidentemente, de estas importaciones y también desde el punto de vista del contenido de las mismas. Por tanto, conclusión de este punto, España va a solicitar que pasemos del debate abstracto al debate concreto. Y el debate concreto significa que se identifiquen áreas en las cuales se pueden aplicar las denominadas cláusulas del espejo y se determine la estrategia que la Unión Europea va a seguir en las organizaciones internacionales para llegar a acuerdos sobre esta materia. Hay más temas de agricultura, pero estos son los dos fundamentales. En materia de pesca, las posibilidades de pesca para el año 2023. El informe de la Comisión es un informe positivo, señala que ha habido una mejora de los stocks biológicos como consecuencia de la pesca sostenible y eso nos parece positivo. Por parte de España, llamaré la atención sobre dos puntos. Uno es mediterráneo. En el tema de mediterráneo también hay datos muy positivos. Por ejemplo, el hecho de que claramente desde 2003 este periodo es el que tiene menor mortandad por pesca. También que existe desde el año 2015 una mejora clara de los stocks biológicos. La parte negativa es que los datos se agotan en el año 2019. Se detienen ahí. Y las medidas más serias y más comprometidas desde el punto de vista de la pesca sostenible en el Mediterráneo se la ha adoptado desde esa fecha. Por tanto, si queremos adoptar para en diciembre, en el ataque y cuotas, medidas que sean coherentes con la situación existente desde el punto de vista medioambiental, creemos que es necesaria una revisión a mitad de periodo de la aplicación del reglamento comunitario sobre el Mediterráneo que no está prevista en el propio reglamento, pero que España ha solicitado repetidas veces a la Comisión. En definitiva, que los datos tienen que ser datos actuales. Segundo aspecto positivo, los túnidos. Si comprobamos la existencia en los caladeros internacionales, 87,7% del volumen total está sometido a reglas de equilibrio. Por tanto, nos parece muy positivo de cara al futuro. Nuestras preocupaciones, primera, que estamos en un contexto, lo decía antes, de guerra. La seguridad alimentaria es muy importante. Tenemos que continuar extrayendo y produciendo pescado y, por tanto, es muy necesario que la actividad continúe. Debería plantearse la comisión qué hacer a este respecto. Aparece en la primera página del informe, pero después no vuelve a aparecer en los razonamientos. Y nos parece que los pilares económico y social son clave. Sobre todo porque nuestras comunidades pesqueras, no lo olvidemos, son vulnerables. Hablamos mucho de las zonas despobladas del interior y menos de la costa, pero es verdad que ahí es una actividad fundamental. Y es fundamental porque sin ella, si se detiene la pesca, se detiene una de las fuentes fundamentales de actividad económica. Y, por tanto, es necesario evitar utilizar solo como último recurso el abandono y el desguace de buques pesqueros. Yo no soy favorable a ello. España no es favorable a ello. Es un ultimísimo recurso y tenemos que dar todas las condiciones para la rentabilidad de cara al futuro. A parte de ello, hay un punto varios planteado por la comisión en relación con el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura. Como ustedes saben, España tiene 1.120 millones de euros en el próximo Fondo Europeo Marítimo de la Agricultura y de la Acuicultura. Ya se ha activado parcialmente en relación con las medidas adoptadas por la invasión rusa de Ucrania y la subida del coste de, en particular, el gasóleo pesquero y los insumos para la actividad pesquera. Y, a tal respecto, esperamos que España va a presentar el programa operativo en el curso de este mes de junio. Lo vamos a presentar a la Comisión Europea, que es lo que nos solicita la comisión a todos los Estados miembros. Y esperamos que este mismo año esté ya aprobado por la comisión. Estos son mis comentarios y estoy a su disposición. Para exportar los cereales del Mar Negro...